Resumen de noticias UNLAR La UNLAR informa su oferta académica en la Feria del Libro. A través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, se implementaron códigos QR para descarga de información. Implementamos en el stand el código QR, que es la nueva novedad en toda la parte universitaria. Investigador del CONICET disertó en La Rioja. Diego Tatian habló sobre la reforma universitaria como batalla cultural. Constitucionalista disertó sobre revoluciones universitarias. En la Feria del Libro, el abogado Pedro Carreño habló sobre la reforma de 1918 en Córdoba y sus implicancias en la toma del AUNLAR en 2013. El desafío hoy es no solo rescatar aquella cultura, aquel ideario, sino profundizarla y darle un sentido de actualidad. Este fue el resumen de noticias UNLAR.